Zumba y la banda de colores, mix de navidad Zumba y la banda de colores Buena Zumba Zumba y la banda de colores aquí en esto, es guerra A un día de la gran final, buena Buena Zumba Buena Zumba Ya se viene la Navidad Eso Ajá Y otra vez celebraremos con amor la Navidad Vamos todos a cantar, compartir felicidad Y a contarnos mil historias junto al fuego del hogar Es blanca Navidad ¡Gracias Zumba! ¡Gracias Zumba! ¡Gracias Zumba! ¡Gracias Zumba! ¡Gracias Zumba a lo máximo! ¡Oh, oh, oh! ¡Tremendo show! Ya se viene la Navidad Ya se viene la Navidad, Pierito